Contanos un poco qué es esto del mundo del onigiri. Bueno, el onigiri es un plato, como ya te dije, re popular en Japón. Al principio se hacían las casas y hace unos 50 años atrás se empezó a industrializar al punto tal que lo encontrás en cualquier, digamos, drastor o maxi kiosco de Japón y te lo comes como si fuera un sándwich o cualquier tempie de cualquier momento del día. ¿Sabes qué? Creo que es el programa de Diego igual, que esté atento Diego Sibori porque entre las tres ensaladas más que le traemos un onigiri que es un sándwich que se hace con arroz y alguna proteína o algún relleno me parece que va a estar contento así que ténganlo a mano ahí, ahí a Dieguito también. Bueno, entonces, a diferencia por ahí del sushi tradicional que conocemos, estos que se come sería una pieza por persona. Es una pieza pero como ves es mucho más grande así que con uno o dos está, digamos, que bien. ¿Cómo arranca la cosa? Arrancamos con el arroz, sí. O sea, lo básico sería arroz, sal y alga nori. Bien. Y algún relleno de alguna proteína. Ok. Arroz. Si uno lo quiere hacer en casa, ¿cómo sabe qué tipo de arroz comprar? El arroz tiene que ser alguno que tenga algo de almidón. Entonces puede ser el grano corto que es el fortuna o el doble Carolina y si no, el coche fijari es el más gordito todavía, que es todavía más pegajoso, sí. Porque esos dos pueden ir muy bien. Lo que no les recomiendo es el largo fino que lamentablemente no se pega, entonces va a ser un suminicio poder hacerlo. Buscamos lo que solemos evitar, que es que no se pegue, acá queremos que se pegue. Exactamente, esto al revés. Perfecto, acá queremos que se pegue. Bien, compramos entonces el doble Carolina. Bueno, rápidamente te cuento cómo lo cocinamos. Si tienen la olla eléctrica, sí, es lavarlo bien dos o tres veces, cuatro o cinco, sí, tres, cuatro o cinco como mucho. La idea es que no partan mucho los granos, sí. Y después es colocarlo en la olla. Vamos a poner, a diferencia de lo que están acostumbrados ustedes, a usar iguales cantidades casi de agua y de arroz. ¿Partes iguales? Sí, partes iguales o un poquitín más. Un poquito más de... De agua. De agua que de arroz, apenita. Apenas. Ok. Así que yo ya tenía medio de arroz. ¿Cuánto tenías de arroz más o menos? Tenía, serían cuatro tazas de 180. Cuatro tazas de arroz y cuatro de agua o cinco ponerme. Cinco de agua. Perfecto. Bueno, en el caso de tener la arrocera... Que eso es un implemento que te digo que es maravilloso. Sí, si la tenés, es muy práctico, porque una vez que vos lavaste el arroz, lo ponés acá y ya está. Bajás la palanca y esperás 40 minutos y tenés el arroz listo. Excelente. Supongamos que en casa alguien no tiene la arrocera. Bueno, vamos a una olla, ¿sí? Que tenga buen... Que sea hermética, que tenga buen fondo. Ok. Y lo que hacemos es igual cantidad de agua, de las proporciones digo, lo ponemos a hervir. Cuando hierve, lo bajamos, o sea, lo ponemos a fuego medio fuerte, cuando hierve lo bajamos al mínimo y cuando se evapora todo el líquido, ahí lo dejamos o lo apagamos y lo dejamos a la hornalla o si tenés un difusor o una tostadora, lo ponemos abajo y lo dejamos 20 minutos. ¿Tapado o destapado? No, no, siempre tapado. Siempre tapado. Y lo posible no estar tapando y destapando la olla. Que no te agarre la ansiedad, que no te agarre el miedo, que me agarraría a mí de ir pispiando, no, no. Lo menos posible. Ok, perfecto. Bien. Entonces, técnica en olla o en arrocera, lo que tenga. Bueno, a diferencia del sushi, no lo vamos a aderezar al arroz, solo lo tenemos acá listo. Sí. Que eso ya es una diferencia. Es una diferencia. Supuestamente, bueno, supuestamente no, en realidad uno de los sabores que uno más busca cuando va a buscar el sushi es el aderezo del arroz. Bueno, hay gente que le gusta y a pesar de que no hace falta, le ponen igual, así que bueno, ya es a gusto a cada uno. ¿Vale o es como un, estás lo, qué estás haciendo? No, es un... No te metas. Son reversiones. Ok, ok. Cada uno tiene su versión en particular, así que... Pero el original, no. No. Bien. Bien. Y lo que habitualmente se usa en Japón, lo más común es el umeboshi, que son ciruelas medias asías, que se encurten, sí, y después te quedan acá, que tienen muchas propiedades nutritivas, sí, y lo bueno es que se recontra, mantienes fuera de la heladera. Están descarozadas. ¿Cómo se llaman? Umeboshi. 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 ¿Esto lo compramos así, esto se compra así o se puede hacer en casa? Se puede hacer, pero te has conseguido la ciruela japonesa, que ya empezamos complicado, así que vas a una tienda naturista o litética y capaz la conseguís y si no, ni bien. Perfecto, la buscás ahí por internet. Sí. Mmm, qué rico que huelen, espectaculares. Bien, umeboshi. Bueno, bien. Vamos con el tema del armado, ¿sí? Tenemos el arroz listo, vamos a tirar al agua un poquito de sal para que tenga más gusto el arroz. Claro, porque hasta ahora no usamos nada, nada. Bueno, por eso eso queda a gusto de la gente. Neutro, neutro. Si quieres y si no, cuando lo cocinás le puedes poner un poquito de sal, así ya el arroz te queda con un poquito de gusto. Bien. Bueno, mojamos las manos. Hoy vamos a hacer primero con la mano y si vemos si se nos complica, tenemos acá el molde salvador. Ah, esto me encantó. Así yo te hago, los soniguinis. Escuchame. Hoy decimos que empezaba por ahí, Tefio, no. Mira, esto se puede comprar en, ok, ok. Pero bueno, supongamos, no, esto ya es como una trampilla. Es una trampilla. No, bueno. Vamos a aprender la técnica original. Si no se puede, sí, igual. Bueno, a ver, vamos a ver. Y temas rellenos. Yo te traje un relleno de berenjena, ¿sí? Esta berenjena la asamos, ¿sí? La quemamos todo por fuera. Sacamos la pulpa y la mixeamos con un poco de miso. De la pasta de soja. ¡Qué rico! Sí. Básicamente es eso, azúcar y algún condimentito más. Le trajimos trucha patagónica. En dos versiones. Una con mayo picante, ¿sí? Con sriracha. Y una con una teriyaki, que es de soja, azúcar, agridulsa. Dios mío. Versión para los que son menos raciosos a la pesca, pollo. Bien. Sí, con miso. Ah, ¿sí? ¿Vale? Todo vale acá. Bien. Entonces acá tenés con miso y vegetales o con miso y pollo. Perfecto. Y esta última vamos a ver acá, para que vean cómo se arma. Acá tenemos atún, que sería lo más práctico para nosotros. Che, ¿está bueno esto de que en casa, o sea, porque son dos ingredientes que solemos tener? Digo, es arroz y atún. Está bueno que lo podés tener a la cena y no te salís corriendo a buscar algo. Total, total. Entonces agarramos atún, un poco de mayo. Bien. Me encanta esto. ¿Cuánto hace, yo veo que estás, que haces onigiris? Que hago onigiris y calculo que 20 años, un poquito más. No, sí, un poco más también. Sushi, sí, que es el fuerte nuestro, pero onigiris es más para familia y para amigos. O sea, si onigiris hace 20, sushi hace cuánto? Sí, más o cinco igual. No, en verdad hace más onigiris, pero bueno, sí, en verdad está incluso para… Arrancaste con los onigiris. Es que los onigiris uno los come más en familia. Claro. Y, a ver, mi recuerdo es que el onigiri siempre se comía en los intercolegiales que había en la cole japonesa. Entonces, o sea, si vos me decís onigiri, a mí se me viene a la mente eso, ¿no? Vamos a la vianda de los intercolegiales. Claro. Yo creo que a la mayoría de los chicos… Es como a mí, es como cuando te viene a uno la pasta frola que te ponían en la viandita o el sándwich de milanesa. No, aparte la realidad es que no se conseguían y te lo hacía tu mamá. Claro. Entonces, no te lo hacía siempre, te lo hacía en alguna excursión capaz o, como se dice, para el centro colegiales esos. Qué maravilla. Así que un poco de seso. Bueno, entonces le puse mayonesa, un poco de salsa de soja, ¿sí? Un poco de sésamo. Bueno, si le gusta un poco el picante le pueden poner un poquito de wasabi. Ponele, ponele porque vamos a probar esto. Qué rico. Y la mezclamos bien y ya tenemos una quinta versión, ah no, sexta con el ono meboshi. Perfecto. Bueno, la mezclamos bien. El clásico clásico en Japón, el más común de todos, ¿cuál es? Con un ono meboshi. Con un ono meboshi. Bueno, vamos al armado. Bien. Sí. El tema del arroz es importante que esté caliente. Si está frío no se va a pegar el arroz, no le vamos a poder darle la forma que nosotros queremos, va a quedar medio tosco y medio... ¿Eso sería una diferencia con el sushi? Porque en el sushi hay que esperar un poquito que esté frío o a la misma temperatura. No, no, acá tiene que estar caliente. Por eso, o sea, es una diferencia. Perfecto. Bueno. Vamos a agarrar un poco de arroz, ¿sí? Le hacemos un huequito y lo esparcimos un poco en la palma. Agarramos algún relleno, vamos con el más argento para mí. Sí, total, total. Igual en Japón están comiendo con tuna y mash. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mirá. Y de a poco los sabores se van... ¿Viajás seguido? Sí. Todavía no tuve la oportunidad, pero vea que viene, capaz. Bien, 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 me gusta. A terminar. Bueno, paro. Y acá le empezamos a dar la forma, que lo más común es que sea triángulo o redondo. Si veo que se me está pegando un poco, me puedo mojar un poco las manos, no mucha. Ok. Porque si me mojo mucho, lo que hago con el arroz es que no se pegue y se desarrolla. Ah, el efecto contrario. Claro. Qué maravilla ver cómo moves las manos, porque es como si fuese un arte, ¿viste? Y ahí estaría. No, es un arte. Pero digo, ¿hay una técnica especial para mover las manos? O sea, ¿qué es lo que no tendría que hacer? Si yo me planto a cero ni iris. No, a ver, lo importante, vamos de vuelta. Lo importante es entonces, desparcirlo un poco en la palma, hacer el hueco para la rellena, vamos con otro, vamos con el humegoshi y lo vamos cerrando. Sí. Y una vez que lo cerras, lo que no haces es apretarlo con todo, sino es darle un poquito de forma, un poquito. Amor. Amor, claro, hay que darle amor. Porque en realidad, imagino que en el oligiri también, pero uno reconocería un buen arroz o un arroz bien cocido, de uno no tan bien cocido, por la cantidad de granos partidos. Muchas veces encontramos como que... O pelmazado. Claro, que están como... No es la idea. No es la idea, exactamente. No, no. Bueno, una vez que lo tenemos terminados, sí, podemos ponerle el nori. El tema del nori es que, si se lo ponemos ahora, sí, lo pongo para el vea, es que con el tiempo se humedece. ¿Vale? Ahí. Con el molde o lo haces vos. Es lo que me gustaría también. Sí, porque... Sí. Bueno, que eres picante, berenjena. Berenjena te gusta a vos, ¿no? No, yo voy a hacer uno para mí. ¿Vos con berenjena? ¿Quién tenía? Eh, trucha patagónica y soja, azúcar, tímata y... ¿Y este? Mayo y sriracha, que es medio picantito. Este. Yo quiero uno de trucha con picante. Este, ahora haces vos, haces. Este, no, hacelo vos, hacelo vos. Yo hago otro con el de, con el de, con el de soja. Ok. Esto es una trucha que está, que sencillamente cocida... Está brillada y después lo que hicimos es menuzarla apenas. Perfecto. Más que nada para que se incorpore con la mayo. ¿Te cuesta incorporar la costumbre de los onigiris en Argentina, en la comunidad que no sea japonesa? Bueno, ahora, ahora con el tema de todo el street food de la comida japón y también lo que trabajamos con el gastro, con el gastro, con el gastro, con el gastro, con la difusión de la cultura, más el anime, es como que todo esto se puso un poco de... Claro, porque uno lo ve, viste, viste que me hacen así atrás de cámara, que uno lo ve en los, en los animes, en los jueguitos, en las redes, ves que pasan los, los triangulitos de sushi y decís... Está el emoji. Está el emoji. Es más, te voy a decir algo, el emoji de onigiri existe desde mucho antes que el emoji de empanada, desde mucho antes que el emoji de empanada, o sea que... Bueno, porque claro, ¿cuántos años? Esto es milenario. Sí, sí, tiene muchos. Bien, redondo. Redondo, y si querés, acá tengo un poco de puricake, que es un condimento japo, disecado. Súper rico. Tiene sésamo, alga. Excelente. ¿Querés dárselo a alguien? No, no, está para mí. Ah, bueno, está, perdón. No, claro, yo lo pedí, aparte lo hiciste vos. No, a alguien le vamos a dar el que haga yo, no te enojas, Mati, a vos te toca el que hago yo, que lo hago con el moldecito. Entonces, a ver, tengo el moldecito. Bueno, mojamos un poco el molde. Ok. Para que no se te agotee. Bien. ¿Me mojo las manos? Sí, sí, sí. Ahí. Es el repa, si querés. Mojo, pero seco. Sí, sí, mejor. Ahí, apenas. Bien, ¿cuánto agarro? Y pasa que tenés que poner en dos partes acá. Ponés un poco, y pasás una capa. ¿Ahí? Sí, nomás, lo metés y lo metes. Esparzo y hago como, dejo un huequito. Sí, un huequito. ¿Un poquito más de arroz? No, está bien, está bien. Está bien. Perfecto. Bien. Huequito. Y ahora, ¿de qué querés, Matún? Te comí a hacer otro más. ¿Ah, hago el otro? Sí, porque cuando aprietes. Ok. Tenés de pollo, tenés de berenjena, tenés de trucha. Claro, ya está. Y en breve, chicos, ya, si tienen que hacer un trucha con qué, tenés con mayo picante, tenés con salsa de soja. Mayo picante. Mayo picante. Perfecto. Salen dos de trucha, uno de otro con mayo picante, y vos, Tepa, pedime otro. Sí, pero escúchame. Licha, a ver, uno de pollo, sale entonces, uno de trucha con mayo picante, decime cuánto le pongo ahí. Sí, ponele, así se ponen contentos, chicos. Ahí. Trucha con mayo picante, bueno. Bueno, dos de trucha. Dos de trucha con mayo picante. ¿Y ahora? Ahora hacemos lo mismo, tapamos. Bien. ¿Pongo menos cantidad o pongo lo mismo? No, más o menos, sí, una cantidad. Está, haga mucho. Ahí, ponele. Ahí está, perfecto. Ahí, y en el otro. Ahora, esto es un re plan para los chicos, ¿eh? Te lo podés armar onigiri toda la tarde, las que los tenés de vacaciones. Flor, lo tenés toda la tarde, onigiri, onigiri. Hacés un kilo de arroz. Y ahora, ¿sin miedo? Sí, sin miedo. ¿Le doy para abajo? Listo. No sabemos cómo puede salir de esto, ¿eh? Ok, a ver. Le doy vuelta. Acá tenés. Para apuntar. Un poco de ayuda. Ahí está. ¡Che! Están muy bien. Están muy bien. Están muy bien. Dale un poquito de formita a vos, así parecen hechos por vos.